Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato consulado y hoy nos vamos con Assassin's Creed Unity, que más o menos es el jugador ya de la saga, o sea ya estamos ahí bien, 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 bien. Nos vamos a la revolución francesa a guillotinar y a cortar cabezas. Recordaos que son los extractos del canal, por ahí abajo podéis ver el enlace y ya sin más dirección, en un video. Ah, pues venga, va, vamos a continuar, ahora me quedan 18 gilas solamente en el disco. A la, a cascarla, cabrón. Vamos a ver, siguiente misióncilla. Pues esta, por ejemplo, ¿no? Esta zona de aquí. Bueno, empezamos por esta que está más cerca del teletransporte. ¿Eso ha sonado a roto? A mí no me jodas, eso ha sonado a roto. Es que me den 250 libras, ¿sí? Parece otra de esas subastas amañadas. Voy a arruinarles el juego. ¿Quieres verlo? Ah, правильно, ¿qué qué regla sin patrón. ¿Qué regla sonado a roto? ¡Tutututututututum! ¡A ver, macho! Vale, ahí quieto Mira Tóquete Estúpida de mierda Si sigues con vida es porque aún no he decidido cómo voy a matarte ¡Atrápalo! ¡Alto! ¡Y tú, hermano! ¡No te escaparás! ¡No, vayas! ¡No, vayas! ¡Cobarde! ¡Empresa! ¡Algo de aquí! ¡Vamos! Tranquilo ¡Esto te haré, Capri! ¡Ahí! ¡Ya te equivocas! ¡Tengo algún desgraciado acabado de verlo! ¡Esto hay! ¡Maldición! ¡No lo pierdas! ¡Maldición! ¡No lo pierdas! ¡Tarán mucho mal! ¡No muere! ¡Tarán mucho mal! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Tarán mucho mal! ¡Ahhh! 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 Ok Cuando quieras, chaval Y si encima me pagas, pues ya lo digo Vale, siguiente misión Esto es Virgo Me voy a calentar la cabeza Que voy a abrirlo directamente Virgo, ¿dónde está? Virgo aquí ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se pone a escalar ahora? ¿Por qué se pone a escalar? ¡Luego no se pone a escalar! ¡Suscríbete al canal! 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 en la cruz de madera vale en esta ahí lo tenemos conocida encrucijada donde la decadencia se vende la tristeza del vendedor con el rojo se oscurece solo en mitad de la calle indicada es que me encanta porque el mapa se ve así super pequeñito por lo que entiendo creo que es aquí a ti perdido la razón le portan l'air civilizó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puede romper algo que no ve! ¡Gracias! 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 ¡Malditos indecisos! ¡La libertad no necesita escolar! ¡Mera hombre! ¡Estoy dando a la cua ahí como un loco! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de su puta madre! Y ese cofre No me jodas que es el que está abajo Ah no, vale No, uno se acostumbra a matar así Vale, a ver, estábamos yendo Estábamos yendo hacia aquí ¿Qué haces hijo de puta? ¿Por qué? Ah mira, ya hemos hecho lo de Virgo también de paso Pues nada, a ver dónde está Serán los puntos de referencia Al final serán los puntos de referencia las cosas estas importantes A ver, tenemos un cofre por aquí Tenemos otra misión, silla por aquí Ah, vaya Sube, sube Dos estrellas y está en el tejado ¿En el tejado o dentro de la casa? Dentro de la casa Vamos para allá Vale Chiappona Vamos para allá Liberación femenina Asesina a tu blanco Vale Por favor, no me lo pongáis tan difícil Bueno, a ver Aquí Venga, siguiente La voy a tener que transportar aquí Estamos aquí Pues entonces tocaría esta Joya de la corona francesa Pero después de la pausa Buenas y felices Hasta luego ¡Suscríbete al canal!